¿Qué tal? El tema de hoy es discriminación, que tiene por objetivo promover los derechos humanos en la población usuaria de los servicios de salud, como competencia intercultural de las y los profesionales de los programas y servicios de salud, a fin de evitar la discriminación por alguna diferencia dada por cuestiones culturales y o de género en la exigencia de su derecho a la salud. Todos tenemos derecho a ser diferentes. En este momento nos vamos a plantear a sí mismo estas tres cuestiones. Primero, ¿que en algún momento de nuestra vida me he sentido discriminado? ¿Cuándo y dónde? ¿En algún momento de mi vida me he sentido completamente aceptado o aceptada? ¿Cuándo y dónde? ¿En algún momento de mi vida he discriminado a otras o a otros? ¿Cuándo y dónde? Es importante que hagamos esa reflexión y que nos demos la oportunidad de preguntarnos una vez que hayamos recordado si lo vivimos o si no lo vivimos, ¿cómo me sentí cuando viví esas tres preguntas? ¿Qué experimenté? ¿Cuál ha sido la experiencia de vida respecto a la discriminación, al reconocimiento de sí mismo y o al rechazo de los otros? Es importante reconocer que la discriminación es toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. En este tema tan amplio, reflexionamos respecto a ¿por qué hay discriminación en México? Es un proceso cultural, sin duda alguna, que lo fortalecen dos elementos. El prejuicio Es una opinión, juicio o conjunto de ideas acerca de una persona, un grupo de personas e incluso de una doctrina, que se emite antes de tener conocimiento suficiente para llevar a cabo un juicio suficientemente profundo, que es aceptada acríticamente, sin verificación, que es tomada como verdadera cuando es equivocada, proviene de la costumbre y la tradición. Otro elemento es el estereotipo, que es la imagen o idea preconcebida, aceptada por un grupo o sociedad, que se aplica de manera general a todas las personas pertenecientes a las personas por sus características físicas, de nacionalidad, edad, sexo, etnia, etc., con independencia de su personalidad o capacidades. Se han construido prejuicios y estereotipos a lo largo de la historia, como ideas constitutivas de la cultura, la cosmovisión y las identidades nacionales. Son prejuicios transmitidos y afianzados en la familia, la escuela, las normas legales, los medios de comunicación y en las propias instituciones y políticas públicas. ¿Cuáles son sus causas? Dentro de muchas, principalmente la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, la impunidad, la historia de vida, la educación en estereotipos. ¿Quiénes son o quiénes se consideran las principales víctimas? Las que llamamos personas o poblaciones vulnerables. Personas en situación de desventaja como mujeres, jóvenes, niñas y niños, problemas, personas adultas mayores, indígenas, personas con discapacidad y la población LGBTI. ¿Cuáles son las consecuencias? Principalmente restringen o anulan los derechos o libertades de las personas. Afectan su dignidad, al nivel de desarrollo adecuado, al proyecto de vida de cada persona. La discriminación presenta tres factores básicos. Uno es en la conducta, en la exclusión y o restricción. Ejemplos. No pasas. A ti no te toca. Este derecho solo es para cierto tipo de personas. Que luego esa conducta es motivada por... ¿Por qué? Porque eres mujer, porque eres sordo o sorda, tienes más de 60 años, te ves como indígena, no te vistes bien, eres moreno, no estás casado, eres lesbiana, etc. Son prejuicios, finalmente. Que la causa de esta distinción, exclusión o restricción, obedezca a origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, condiciones de salud, condición socioeconómica, apariencias, discapacidad, embarazo, estado civil, orientación sexual, etc. Que luego trae como consecuencias la negación de un derecho o una libertad. Ejemplo, no puedes acceder a los servicios de salud, ejercer tu creencia religiosa, competir para un trabajo, etc. Que el efecto de la distinción, exclusión o restricción sea la anulación o impedimento del reconocimiento o el ejercicio de los derechos y libertades de cualquier persona. Derecho a la libertad de tránsito, derecho al trabajo, derecho a la salud. El derecho a no ser discriminado es el de toda persona a ser tratada con igualdad, sin exclusión, distinción o restricción arbitraria, para que sea capaz de aprovechar plenamente el resto de sus derechos y libertades fundamentales, así como el libre acceso a las oportunidades sociales disponibles sin tratamiento preferencial. El derecho a la salud guarda estrecha relación con el derecho a la no discriminación e implica Atención médica en caso de enfermedad, condiciones de vida para una vida sana, por ejemplo, la alimentación, nutrición, vivienda, agua, trabajo, medio ambiente sano, etc. Las libertades, como la libertad sexual, a no ser sometido a torturas ni a tratamientos o experimentos médicos. Un sistema de protección a la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de la salud. La salud es un derecho humano para todas y para todos y en todas las edades. Un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.